Y aunque este no es el caso, sí se ha dado en muchas otras situaciones, como lo vimos el fin de semana en Sarapiquí, donde a un joven padre lo asesinaron frente a uno de sus hijos. Y para esto vamos a ver la siguiente información. Los ataques a sangre fría delante de menores son más recurrentes y esto provoca secuelas psicológicas. Pueden haber regresiones en el estado actual que se encuentra el niño en su edad. Puede ser que el niño regrese a una etapa anterior, como chuparse el dedo, orinarse en la cama, incluso terrores nocturnos, pesadillas. Esto es muy importante porque en el niño estas respuestas pueden ser breves. ¿Qué significa esto? Que pueden durar un mes, dos meses y desaparecer, pero no significa que el niño ya está bien. El último de estos incidentes se reportó este fin de semana, donde a Darwin Campos Carrillo lo asesinaron frente a su esposa e hijo, esto en Puerto Viejo de Sarapiquí. El crimen organizado está realizando sus operaciones bajo el modus operandi en su mayoría de sicariato. Esto debido a que el perfil del mismo toma un rol de indiferencia a la violencia ejecutada para asegurar el trabajo, no importándole el día, la hora, el lugar y si hay o no niños presentes. Ya que con este actuar más bien incrementan la intimidación y el temor ante posibles testigos. Otro incidente similar sucedió en julio de este año en Pocosí de Limón, cuando asesinaron a un hombre de 60 años frente a su hija de 14. Valorando la cantidad de lamentable homicidios que se han ejecutado, definitivamente se podría estar ante el aumento de menores que quedan desprotegidos. debido a que estos actos violentos que suelen realizar los sicarios, delinear a sus objetivos a sangre fide, las víctimas suelen tener hijos desde edades muy tempranas, por lo que esta situación es muy preocupante. El 4 de mayo del 2020 mataron a un hombre frente a su hijo de 8 años en Batán de Limón. Con información de Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Noticias Telediario. Noticias Telediario. Falta Th ¿No? De que para esteям o no. Tenras. par o de la crema de mortales pres pestsadas en ar д y eu los propensos.